Música 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 Que pena me tardes, soy Brody y yo Varia Y hoy venidos a un nuevo episodio de YoKaiWatch 2 Mentespectros Nudlock Bien, 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 lo he dicho Creo que me iba a trabar pero no Poco a poco voy en ello Bienvenidos a un nuevo episodio de Nudlock que lleva siendo hora de que volviese un poquito Bueno, resumiendo, estamos en Bellon, por fin nos tragamos lo que viene siendo el paseo de la abuela El recorrido turístico no deseado de Bellon Vale, y lo único que hemos hecho un pequeño cambio en el equipo, básicamente nos hemos quitado a Baku y hemos metido aquí a picorron Como veis le hemos intentado subir de nivel, ha llegado solo a nivel 5 con los 4 esporves mini que teníamos Una cosa muy triste Como veis es un pro de impotencia ahora mismo básicamente Pero bueno, en fin, que lo vamos a hacer Así que vamos a empezar, continuamos con el modo historia Lo único, ten en cuenta lo siguiente Estamos en Bellon y dentro de poco vamos a viajar al pasado y dentro de poco vamos a conseguir nuestro primer YoKai Clásico Y a partir de ahora se va a tener que aplicar la regla de llevar al menos un YoKai Clásico en el equipo Si, ya, bueno Nathaniel, te alegrará saber que Ilumibro recuerda la tradición además ha traído una ofrenda deliciosa a tus bollos favoritos Ahí está ¿El hombre de la foto es tu abuelo? Sí, pero nunca lo llegué a conocer murió antes de que yo naciera Siento mucho que no pudieses conocer a tu abuelo Ilumibro Era un hombre inteligente y fuerte además de guapo una gran persona De alguna forma siento que lo conocí me has contado muchas cosas de él Sí, todavía habla así de él tuvo que ser un estudio de amor verdadero Vale Claro, nosotros estamos viendo esto después de haber visto la película y es como en plan Sir, Sir, Sir ¿Qué tal si voy preparando la cena? Después de este largo viaje necesitas comer bien Ilumibro Me parece bien, ¿necesitas ayuda en la cocina? Gracias cariño, ya me ocupo yo No, necesito ayuda en que te comas la comida Básicamente ¿Por qué no vas fuera y das una vuelta hasta que esté lista la cena? Vale Pero no te alejes mucho Creo que ahora va la pelea contra Meganian No, hasta que no compramos las misiones de llave Ajá No vamos contra Meganian o Decanian como se llama en japonés ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son las misiones de llave aquí? Parece que había que ir por el pueblo jugar a pilla pilla si no recuerdo mal Secretos de la magia, es hora de pescar y escudirte de verdad efectivamente Así que venga, vamos a por ello La de no es hora de pescar Está arriba a la izquierda Puede que te pille más cerca o no sé A ver, me has dicho la de Escóndite de verdad si quieres Escóndite de verdad Sí, esa te pilla más cerca ahora mismo Vale, pues mira A ver, es que no le conoces de momento Sabes que es veloz pero ya está ¿Y cómo sabes si es veloz? Si está más quieto que... Le habrá visto correr antes Pues está más quieto que Amys, eh? Ay, yo que sé Bueno, yo y unos amigos Vamos a jugar al escondite Deberías apuntarte Es muy sencillo Si nos encuentras a los 6 en 2 minutos para ganar Pues venga, a jugar al escondite En plan, nada, te toca ligártela, ¿sabes? En plan, eres el nuevo ala Pringa Estos listos de ciudad Pues venga, vamos a jugar al pilla-pilla Bueno, al pilla-pilla escondite más bien Si, bueno En fin Escondite, pilla-pilla Yo creo que es pilla-pilla Claramente ¡Eh, niño! ¡Corre! ¡Ja, ja! ¡Hiperactivo! Se llamaba hiperactivo ¿En serio? Sí Niño hiperactivo ¿Dónde dices? ¡Corre, corre! A ver... No vale Ya has cogido a ti Niño activo ¿Qué? ¿Y ya está? Pues vaya En este pueblo de Beyoncé Se llaman los niños los... Tienen los nombres muy raros Los niños Sí, han puesto nombres muy raros ¿Raudo? Raudo He perdido, vaya Pues qué mal, ¿no? Eh... Tres has cogido ya Sí Está el niño activo El hiperactivo ¡Corre! Ahí está Sorprendido Este... Tiene una capacidad de sorprenderse muy grande Increíble, ¿no? Y me queda uno ¿O no? No, te quedan dos Dos ¿Más para abajo? Sí ¡Chica enérgica! ¡Ah, ya! Ya empezaba a pensar que en este pueblo no había niñas No, no Está en el imperio de restricción claramente No Está en el imperio de restricción claramente Y este está aquí escondido ¿Estaba haciendo trampas? Vaya, lo siento Trampositos, si es lo que Bueno Ya está, ya se han encontrado los seis Claro Esto no tiene mucho misterio, de todas maneras Es para darte un poco No, para que Idea de que en el futuro vas a tener que jugar a escondite en otras ocasiones Y ya está No, y es en plan Hazte con La zona de Bellón Que sepas que hay aquí a Rosales Que te puedes mover por ahí y demás Sí, sí, sí Pero vamos Vamos, una locura Como veis, eh Ha subido Ha subido tres, dos niveles Nuestro picorón Ah ¿Qué? Insignia de Hermes o Eh, 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 eh Insignia Aurora, pues lo que tú veas No, no Aria tiene razón siempre No, no Elige tú Ah... Insignia de Aurora Pues vale Vale Pues venga Vamos Pues venga, nos lo equipamos Ahí está A ver si nos dan algo interesante ¡Wow! Eso es un bien Sí, es un bien Confirmamos que es un bien Bien Bueno Un Spor BS Vaya Qué maravilla Me va a sacar de Me va a sacar de Vamos Una experiencia Del pozo de poca experiencia Que tengo yo ahora mismo Una cosa, oye Es algo Sobrehumano Vale Venga, vamos con la siguiente misión de llave Eh... No es hora de pescar Venga, vamos a... O secretos de la magia El que tú quieras Ah... Secretos de la magia Ya iremos después Bueno, que te pillaba casi que más cerca Secretos de la magia Vale, pues bueno Bueno... Pues ya vamos siguiendo a la magia Así total, nos pilla de camino Claro Hacemos un 2x1 Eh, 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 eh Cofrecito Que esto... Sporme mini Bien, fantástico Ok Otro Otro No hay sporme Yo que sé Medianos Aunque sean medianos O tamaño L Como los huevos Yo que sé Pero te llevas algunos yokais contigo ¿Será? Whisper, ¿se refiere a fusionar a los yokai? El señor Den del templo de Shoten Te había pedido lo mismo antes, ¿no? Seguro que te va a tocar fusionar algunos Jo, jo, jo... No, me refiero a la magia La magia de los yokai ¿Almijimagia? ¿Pero de qué está hablando? ¡Almagia! Se llama almagia Es el arte de cristalizar el poder de un yokai y convertirlo en gemas del alma Si le das esas gemas a otros yokai sus habilidades mejorarán mucho ¡Hola! Puedes fusionar dos gemas y si son similares obtendrás bonificaciones ¿Cómo? El yokai al que equipes con esas gemas se fortalecerá mucho más ¡Excelente! Es impresionante Menos mal que el señor existente yokai que lo sabe todo Whisper, ¿seguro que lo has entendido? ¡Claro que lo entendió! ¡Perfectamente! ¡Sin duda! ¡Definitivamente! ¡O eso creo! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Deberías intentarlo! Vale, así que... ¡Venga, va! ¡Muy bien! ¡Sin más dilación! ¡Eh, eh, eh! ¡Brotes de bambú! ¡Ahí está! Bueno, secretos de almagia ¿Tenemos brotes de bambú o vamos a comprarlos, no? ¡Ah! ¡Vamos a comprobarlo! Nos da el dinero justo para comprar brotes de bambú ¿No tenemos brotes de bambú? Vale, pues entonces vamos a comprarlo Pero... Como esto es para una misión se entiende que no pasa nada porque lo compremos Al fin y al cabo se los vamos a dar y vamos a perderlos igualmente Sí, sí, sí Lo único que vamos a sacar en todo esto en claro es que vamos a gastar 5 euros De nuestro escaso dinero ¡Venga! ¡A comprar! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Pfff! ¡Dos euros con ochenta y cuatro! ¡Súper pumperrimos! ¡Me siento! ¡Si yo puedo arrico! ¡Tubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubi! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡En fin! ¡Ay madre mía! Bueno, en fin Le damos los brotes de bambú Que son para que... Que duros grabar gameplays los lunes, eh ¡Mmmmm! Terrible, terrible ¿Cómo pesa los lunes? Bueno, entregas el brote de bambú Sí, porque esto lo veréis el martes Pero esto lo grabamos el lunes Somos unos adelantados a vuestras visualizaciones Lo raro sería que grabásemos después de haberse emitido el vídeo Sí, sería un poco extraño Quiero esa máquina del tiempo Venga, Brody, continuo, por favor El brote de bambú de primera, con él la almagia será genial ¿Y cómo pienso usar el brote de bambú en la almagia? Es mi comida favorita Con la tripa llena la almagia se andará mucho mejor ¿Es solo para picar? ¿Eso es todo? ¿Qué quieres decir con eso es todo? Hay que alimentar el alma y el cuerpo Sí, es importante, desde luego, pero... Estoy seguro de que queréis la mejor almagia Pues así se consigue Jaja, comencemos Se lo toma con mucha calma, ¿no? Pero bueno, al menos va a hacer almagia para vosotros Vale, nos explica el tema de las almagias ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Y si no lo sabéis, tenemos un montón de guías de almagia Para que saquéis todo un montón de gemas del alma Combinaciones Interesantes y muy útiles en el juego Ajá Bueno Al tonto, aquí no está amigo en Bicorron Ya va subiendo también un poquito el nivel Ajá A ver, amuleto blindado O amuleto de suerte Este no sube la defensa, baja la fuerza No sube la defensa, no baja el espíritu Tú verás, bro, tú eres el estratega de aquí Vale Pues venga, vamos con el blindado Ahí está ¿O que... Tan, tan, tan... Ta, tan... ta, tan... ta, tan... caaaaaaaan Eso es un bien también ¡Venga! ¡Dame un Sporbelini! ¡Dame ese Sporbelini! ¡Damelu! ¡Que lo estoy inspirando! No, talismán veloz. Nunca utilizas los talismanes. Posigas utilizar los talismanes. Me parece el de lo más... no sé, a ver cómo decírtelo. Bueno, vale, pues ahora que ya hemos hecho lo de la magia y tal, nos ha explicado en qué consiste la magia, pues vamos a irnos para arriba. No había caído yo en ello, que no te hace sacrificar a nadie, menos mal. Ya. Bueno, técnicamente, cuando tú vas al templo de Shoten, tampoco te hace fusionar a nadie. No, te hace conseguirlo y luego fusionarlo, pero que... que es en plan... no sé por qué tenía el chip de que sí que te hacían sacrificar a alguien así, en plan de... No, no quiero sacrificar a ninguno, que ya vamos bastante justitos. A ver... Capandante, ¿eres tú? ¿Quién? Si no, hacía tiempo que no te veía de LumbiPro. Vaya, hemos viajado hasta Bellón para encontrarnos a Capandante. Puede que el destino nos depare algo interesante. Oh no, espero que no haya sido el destino. Me ha ocurrido algo horrible. Empieza a pensar que Whisper es pariente del viejo Yoda de Monster Hunter porque empieza a hacer pareados sin haberlo pensado ni nada. Sí, sí, sí. Era la hora de la siesta y yo estaba flotando en el río, como de costumbre, cuando de pronto me desperté en medio del océano. Nadé hasta la orilla y acabé aquí. Menudo paseo me di. Vaya Capandante, duerme como un tronco. Bueno, ¿quién no se ha dormido y se ha despertado en un lugar extraño? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver a casa o...? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues pescar, evidentemente. Los ríos de por aquí son famosos por sus peces de agrado dulce. Muchas capas buscan en este lugar sin descanso. No aparecía aquí de la nada. Pero claro, podría ser la solución a todos mis problemas. Estoy teniendo alguna que otra complicación. ¿Me ayudas? La complicación es que Ola me están espitando que tengo ganas de hacer pis. Sí, que tiene que hacer pis porque los inquilifantes están dando por saco. Sí, así que ahora te tienes que ir a pelear contra tres inquilifantes en la parte de abajo del río, más a la izquierda. Y cuando ya lo hayas conseguido, hablar con él y decir, he vencido a tres inquilifantes. Y ya está. Básicamente. Básicamente. Y aún así saldrá corriendo. Sí. Ups, ¿no hay ningún inquilifante por aquí? A ver... Que no, que no, Brody, que no hay. Mira el... No, no, no. El yokai watch. Es que quería... Por un momento he pensado y digo, lo mismo no tengo puesto como detector, pero sí, 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 sí. No, sí sí lo tienes. A ver, venga. Ahora, ahora. Espera, espera, espera. ¿Le apuestos? ¿Le apuestos? Que no hay que desdeñar las zanahorias que te puedas encontrar por el camino. Que Lowe te cura un asco, pero... Vale, pero oye, algo hacen. Bien, inquilifante, vamos a pelear con él. Por cierto, sería el primer yokai con el que peleamos en una zona. Sí, claro, pero te obliga el juego. Entonces no cuenta como que nos lo hemos encontrado luego. Yo creo que sí. Podías haber luchado contra cualquier otro previamente. Así que Bayon quede inaugurado. Y que el infante ataca. Qué mal, eh. Yo sigo pensando, de verdad, que a lo mejor es que se hace demasiado fácil el loot lock. Todo lo que tú quieras, pero... Jobar, eh... Poder esperar a... ¡Ojo, ojo! ¡Quita! ¡Que bañan! ¡Uf! ¡Uf! Pero que la han reventado ahí en un momento... ¡Uf! ¡Uf! En plan... ¡Venga! Que... Aquí no pasa nada, madre mía, eh. Con los inquilefantes aquí, amigos míos. Cuidado con... Cuidado con Onda, eh. Que la última vez que la espiritaron se cargó el señor patata. ¡Venga ya, tío! ¡Dios! ¡Venga, por favor! ¡Mía, la zona única que hemos de conseguir! Para Yubanyan. Para Yubanyan. Para Yubanyan. Porque... Bueno... Algo hace. No te pongas a baguear, por favor. Onda, por favor. ¡Pelea, leche! Mira, este acaba de... Empezar a baguear el inquilefante. ¡Vamos! Me tengo que ir. Onda, por favor. ¡Pelea! ¡Sí, pelea, hija mía! ¡Madre mía! ¡Patitas furiosas! Pero que... Que nos han dado el amor en un momento... En un momento. De la manera más tonta. Sí, sí, sí. Que me da a mí que... Pero venga, por favor. Que hagamos muy, muy flojos de experiencia en este Nudlock. Pero venga, por favor. Y golpearle. Y golpearle. Y es que además hacen ataques de agua. Y claro, nosotros hacemos de fuego. Entonces... Ahí está el tema. Por favor, atacarle. ¡Venga, chicos! ¡Venga! Nada, eh. Bueno, señor Patata ha curado a Yubanyan. Sí, sí, sí. Pero, ¿de qué me sirve a mí la asquerosa da mona? Si no hace... Nada en su vida. Pues igual deberías desespiritarla, ¿sabes? Pero es que se supone que la aspectación la gustea. Ya, pero... Yo qué sé. Se supone que la aspectación... De todas maneras, creo que deberías de ir empezando a equiparles cosas. En plan, amuletos y cosas así. Sí, claro. Obviamente. Estas escenas equipadas. Bueno... Has peleado contra tres inquilifantes. A lo mejor ya es suficiente. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Así que vamos a hablar con él. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Hola. Pero antes que nada... Uy, ¿qué? ¿Qué enseñamos hoy? Oh, Dios mío. Es verdad. ¿Qué enseñamos hoy? No rompas. No rompas. No. Bueno, pues hoy... Ya sabéis, apuntaros al minuto resultado porque hoy vamos a enseñaros un objeto. Quiero que digáis en la caja de comentarios de qué se trata. Y es ni más ni menos que... La botella de Yokai Watch, de Aqua Deus. ¿De acuerdo? Que conseguimos en el cine, digamos, el sábado pasado. Es Robonian. La versión de Robonian. Ahí está. Dicho esto, vamos a hablar con Capandante. Adivina, Capandante, me has echado a tres inquilifantes de aquí. Ya. Sabía que pedirte ayuda era una buena idea, Elumi bro. Ahora por fin podré pescar sin, dije, distracciones. Casi me olvido. Quiero darte algo como agradecimiento. He traído más cañas de pescar de las que necesito. ¿Por qué no te quedas con una? Vale, conseguimos la caña de pescar para que pesquemos. ¿Estás seguro? Vaya pasada de regalo. Segurísimo. Ahora que tienes una caña tendré un amigo con el que pescar. Ah, ¿sabes qué he querido hacer siempre con un amigo de pesca? Una competición de pesca. ¿Qué te parece? ¿Te ves capacitado? Venga, que sí. Venga, va. Pues una carpa. Vamos a por tres carpas. Tres carpas. Tres carpas. Aquí no se puede pescar. Vale. Sería sido idóneo. Porque es una zona demasiado... Ya, ¿verdad? Pero no. Una zona demasiado... Sería, ya te digo yo... Demasiado movida al agua. Pero aquí sí te puedes poner. ¿O no? Sí. Ahora ahí. Vale. Pues voy a coger el lapicerito. Bueno, te explica cómo se pesca y tal. Tienes que darle vueltas a la cabeza y tal. ¿Pasar el tutorial? Tengo unas ganas de pasar el tutorial, pero no sabes tú bien, eh. ¿No hay nada? Sí, sí. A la derecha. Ahí. Venga, vamos allá. Venga, va. Una, dos y tres. Vale. Brody está pescando. Brody está teniendo aparentemente pocas dificultades con este pez. Recuerden que las carpas son fáciles. Comparado con lo que tuvimos que hacer en la guía de los peces estos de Altamar. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Que me tiré dos días para conseguir el atún dichoso. Madre mía. Con la guía esta. Vale, pues... ¿Cuántas carpas eran? ¿Dos? ¿Tres? Vale, pues vámonos aquí a la parte de aquí abajo a buscar más. Porque, mira. Ahí está. No, eso es un... Mal daseado. Eso es un yokai. Yokai troll. No, pero si vas más hacia arriba de la ribera... A ver... Bueno, también puedes aquí. Aquí. Sí. Mira, ahí a la derecha hay una. Ahí estamos. Venga, va. Venga, va. Despacito y con buena letra. Girando, carrete. Girando, carrete. Es que esto es muy fácil. Girando, carrete. Girando, carrete. Es que esto es muy fácil. Girando, carrete. Es demasiado, carrete. Girando, carrete. Girando, carrete. Dos carpas. Vean brillo brilli aquí. Puedes coger brillo brilli. Vale, un trozo de moneda. Que a no ser que consigamos acierto yokai, nos va a ser un poquito... Para nada ya, pero bueno. Oye, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entiendo que cada una de las zonas de la montaña se cuentan como zonas diferentes, ¿no? La montaña de Bellon. Claro, la montaña de Bellon es independiente. Vale, vale. Vale, es... Yo qué sé... Ha hecho un referéndum y se ha independizado de Bellon. No, quiero decir cada una de las zonas. En plan, la cima es una zona nueva y puedes intentar conseguir a yokais nuevos allí. ¡Hala! De repente tres carpas aquí. Vamos. Lo que no... Ya, ya, ya. Para no tener que estar paseándome. Pues sí, pues sí. Bueno, ¿qué le va a hacer? Tampoco... ¡Venga, vamos! Ya está. Ya está. Eh, pues ya tenemos tres carpas. Vámonos a hablar con Capandante, vamos. Ah, pesco. Eh, pesco otra ya por tener. Pesca deportiva, señores. Ya que estoy... A mí me gusta mucho pescar, ya lo sabéis. En el juego. Porque en la vida real es bastante aburrido. Para que no os vamos a engañar. Sí, aquí como que ven los peces mejor, ¿no? Aquí, no sé, es entretenido, pero en la vida real está ahí. De todas maneras, ¿qué tienen los japoneses con los juegos de pesca? Es verdad, porque en Final Fantasy también le pusieron mogollón de empeño a la pesca en Final Fantasy. Claro, porque ellos piensan que en su cultura el pescado es algo muy importante. Es muy, muy importante. Sí, sí. No sé. Pero... Pero ponemos mogollón de empeño. Venga, ya la tenemos ahí, se la entregamos. Venga, que sí, que tal. Ah, ay. Y me estoy haciendo pis. Sí. Porque sigo espiritando los pies peantes. Sí, estoy haciendo pis otra vez. Porque sigo espiritando los pies peantes. Debe ser que hay más inquilifantes por ahí sueltos. Aunque no los veas. Ajá. Efectivamente. Bueno. Pues... Hoy, obviamente, no nos va a dar tiempo a irnos al... Digamos, al Spendekite. Hoy, por cierto, ¿qué cogemos? Es... Más 25 espíritus, menos 12 velocidad. Más 25 espíritus, menos 12 defensa. Yo creo que la defensa es súper importante, así que... Así que este, ¿no? Vale. Pues anillo de nada conseguido. Ahí está. Pero bueno, lo que te decía de que... De que íbamos a quedarnos un poquito sin unos cuantos episodios seguramente. Sin poder ir a la... a la Spendekite. Lo cual esos usos no se pierden, se van acumulando. Ajá. Porque obviamente... Te vas a decir que está un ratillo en vellón. Ajá. Te obliga al juego. Sí. Así que bueno, hemos desbloqueado las tres. Y ahora ya solamente cabría ir a... Hay alguien ahí. Hola. Me ha parecido oír un grito. En serio, me extraña mucho todo esto. Está muy tranquilo por aquí. Que alguien me ayude. Eso sí lo he oído. Creo que viene de la colonia que hay detrás de la casa. Vaya, vamos a ver Ilumiro. Venga, pues vamos. Claro, y ahora es cuando encuentras a... A Pallisol... No, a... A Telespejo. Claro. Lo cual está muy bien. Porque por fin vamos a poder movernos con Telespejo. Plan... Hola, soy Terespejo y no sé andar. Básicamente. Básicamente. Claro, aquí tenemos que tener cuidado... Aquí hay que intentar evitar a los yokais. Claro. ¡Corre! ¡No! Vale. Sube. Ahí está. Solucionista. Ya está. ¡Cuidado que aquí hay otro, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira que te lo he dicho. Pero bueno. Dentro de cabe tenemos a un piso 2 y piso 3 de la montaña. ¡Ja, pero... Rodi... En fin. Bueno. Es que... Lo siento, vale. Pero es que no... Es complicado. Es complicado. Y estoy sin comer, chicos. Vale, vale, venga Y además está oliendo el pollo Que estoy haciendo al horno Se está haciendo mientras estamos grabando esto Y huele muy muy bien No, fatal, no huele nada Vale Bueno, pues 42 puntos de experiencia Vamos subiendo poco a poco Mira, nos sube el ataque de Ibañán, así que de lujo Muy bien Y vamos ahora sí a coger a Telespejo Venga, levántale Uf, ya pensé que no vendría nadie Va, subite el espejo Del espejo, del espejo Aquí está, contiene los espíritus de antiguos y nobles espejos Bla, 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 bla Conecta todos los espejos, te lleva a donde sea Uf, pues ya ni se molesta en presumir de que ya conoce a los de Ibañán ¿Qué pasa del espejo? Diría que tienes algún problema con algo No tengo sentido de la orientación Y ahora que estoy aquí arriba No sé dónde estoy y he dado tantas vueltas que ya no puedo más Oh, qué horror Si eso es el problema, puedo llevarte hasta abajo Oh, siento molestar, pero sueles hasta el pie de la colina Tampoco está molestado Venga, sí, vámonos, anda Lastimilla Venga, no puede con su alma ahí Totalmente, pobrecito Whisper, eh, tú, tú, ayuda al que más, eh Sí, sí, totalmente Madre mía, eh, no vaya a ser que te etnies, hijo mío Pero bueno Oh, mil gracias, me habéis ayudado muchísimo Para empezar, ¿por qué te subiste a lo alto de la colina? Para mirar las vistas, el panorama de la cima es muy popular Era el destino recomendado por la yokai por el mundo ¿Me haces otro favor? ¿Me das la mano y lo mi bro? Y conseguimos a otro yokai Y conseguimos a Telespejo Y le vamos a poner el nombre Sí Telespejo 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 Pues a Telespejo le vamos a llamar Lucario Lucario J Vale, no sé quién será el nombre, ¿verdad? Sí Lucario J Lucario... Y además lo tenía calculado al milímetro las letras, ¿no es? Pues Lucario J, que sepas que ya tienes tu yokai Que es un Telespejo Que nos va a ser muchísimo En lo que viene siendo todo el Nuzloc Porque básicamente vamos a usarte mucho Y vamos por el número 98 de la lista Así que podemos decir que vamos a dejar muy usado a Lucario Yo creo que sí Vamos a usarlo mucho Brody, en fin Bueno Bueno, que lo que hemos subido en el Medallion Además es lo que ha sido legendario Y desbloqueas la posibilidad de utilizarte el espejo Siempre y cuando los desbloquees en los sitios primero Claro, previamente Que ahora mismo no tenemos nada Así que chachi pistachi Parece que un amigo no será de gran... O sea, parece que un amigo no será de gran ayuda pronto Nos veremos pronto Que sí Venga, a la tarde Vamos a la cima, Illumibro Quiero admirar las vistas Venga, vamos a la cima Vamos, Brody No me apetece nada Bueno, ¿qué te parece si cortamos aquí el episodio? Vale Porque ya los 24 minutos El pollo se está haciendo en el horno, literalmente Y se me va a quemar Vale Y si podemos, si podemos No prometemos nada Intentaremos desbloquear algún que otro teleespejo del mundo Para poder movernos más rápidamente En fin Esperemos que os haya gustado este anodino episodio Apoyad con un gratisimo me gusta Suscribiros, comentad esas cosas Que gratis y impresionante Pasad en este vídeo a todos vuestros amigos O en que el infante os expeditará Y os estaréis meando literalmente todo el día Esas cosas horribles que pasan Cuando me das a like y te suscribes a este canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Hasta luego!